El presidente Otto Pérez Molina participó en la inauguración oficial en el país de la Semana de Vacunación de las Américas, iniciativa que ha fomentado el acceso equitativo a ese servicio por 13 años y que es impulsada por las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud. El acto se llevó a cabo en el Centro de Salud ubicado en la Colonia El Milagro, zona 6 de Misco. El titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Luis Monterroso, informó que llegará a Guatemala 250 mil vacunas contra las paperas y la rubiola, así como 150 mil contra el rotavirus, dotación que requirió una inversión de 342 millones de quetzales para abastecer la red hospitalaria. Pérez Molina refirió que el gobierno efectúa una labor en un área muy importante, pues es necesario garantizar de esta forma el desarrollo de la niñez, principalmente en los lugares más apartados de la República. Quiero contarles que son 342 millones en total los que el Ministerio de Salud está destinando para la compra de vacunas. Estamos acompañando esta jornada, esta semana que ya lo dicen es ahora a nivel mundial y nosotros vamos a tener una jornada no de una semana, no que de un mes para acompañar todo este esfuerzo y después de eso el Ministerio de Salud seguirá haciendo su trabajo para llegar a todos lados, para que tengamos a todos los niños con las vacunas para evitar estas enfermedades y prevenir y reforzar su sistema para evitar que se nos vayan a enfermar. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!